Bien, vamos a empezar. Motores, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Buenos días! A ver, vamos a empezar. Usted se coloca en motores y ahora lo va a decir con la boca de pececitos. ¿Qué es eso? ¡Buenos días! Posición, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cero! ¿Cómo que? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso es eso! 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 ¡Eso es la otra voz! ¡A ver, tercero! Como siempre, nos mandamos un saludo. ¡Vamos a silenciar! ¡Eso es eso! ¡Adiós! ¡Adiós! Permítanme, los voy a silenciar para que usted me pueda escuchar. ¡Adiós! Todavía no me voy a ir. ¡Adiós! ¡A ver, tercero! ¡Escúche! Lo acabo de silenciar para que usted pueda escuchar las instrucciones. Hoy vamos a ver uno de los temas más bonitos de Mate. A mí, honestamente, me encanta este tema. Espero que ustedes también. Vamos a empezar a ver ya sumas. Vamos a aprender a sumar, ¿sí? Vamos a dejar mayor, menor, números, escritura de números, todo eso ya. Ya está repasado, ya está aprendido, siempre vamos a usar un pincelazo, pero vamos a ver uno de los temas más lindos de Mate, que es la suma. Va a venir usted, agarra su cuaderno, escuche, su cuaderno de Mate, tome su cuaderno y, sí, vamos a tomar nuestro cuaderno, el de cuadritos. Vamos a escribir la fecha del día de hoy, ¿sí? Y vamos a anotar con lápiz. Busquemos nuestro cuaderno, cuaderno, mi amor, cuaderno, cuaderno de cuadritos. Voy a ir anotando en mi pizarra, mi pizarra virtual. Yo no tengo mis preguntas. Dime. Te escucho, mi amor, dime. Dale, Shelly, yo te escucho, princesa. Dime, Shelly, te escucho. Si no, me la puedes escribir. Cuando quieras. A ver, vamos a nuestro cuaderno. Y lo que yo vaya anotando en mi pizarra, usted lo va a ir anotando en su cuaderno. Lo voy a silenciar nuevamente, mi amor, para que pueda escuchar. A los que se acaban de unir, bienvenidos. Vamos en busca de nuestro cuaderno de Mate, nuestro lápiz. Y lo que vaya a escribir yo en mi pizarra, usted también lo va a escribir. Bien, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Hoy es miércoles, miércoles de Batil, miércoles 24 de febrero del 2021. Esto va con lápiz, ¿ok? Lo vamos a anotar a un lado de nuestro cuaderno. Y vamos a escribir de título, amor lindo. Ahorita reviso el chat, no se preocupe. Vamos a escribir de título, adición. Recuerde que la palabra adición quiere decir suma. Adición con números hasta el millón. Mis, ahí le escribí algo en el chat. Ahorita lo voy a leer, mi amor. Ahorita lo voy a leer con mucho gusto. Dice, vamos a ver, veamos. Alonso Oliva. Joaquín, te voy a pedir, por favor, que dejes a los listos un ratito. Dile a tu hermano que también le mando un gran saludo y que lo extraño. Que me tiene que contar cómo le está yendo ahora. Mis, ¿usted sabe cómo poner los filtros? No, mi amor. No lo usa todavía, pero me encantaría investigar. Ahí me cuento. Bien. Continuemos, chicos. Continuemos porque este tema está hermoso, está fácil. Saben que es uno de los temas más bellos. En esta parte yo escribí la fecha, Jimena. La fecha. Vamos a pedirle a los compañeritos que no estemos hallando la pizarra, porque ahorita la voy a usar yo para poderles explicar. Hola, mami, soy... Sí, vamos a repetirlo. Con mucho gusto, soy. A ver, hemos sacado nuestro cuaderno de matemática. ¿Ok, soy? Y hasta ahora hemos anotado la fecha y el título. Hoy vamos a empezar a sumar. Hoy vamos a empezar a sumar, bella soy, ¿ok? Vamos a dejar por atrás el orden, los conjuntos y todo eso. Ahorita vamos a aprender ya a entrar leyendo con la suma. A ver, Jacob, activa tu micrófono. ¿Tienes alguna pregunta, Jacob? ¿Por qué usted no pone números y nosotros hacemos eso? Huele, pero sí huele rico. Siempre. Ahorita llevamos el título y la fecha. Ahorita vamos a entrar de lleno. Primero hay que ver un pequeño concepto, ¿sí? Usted ya sabe sumar. Yo lo sé. Pero siempre tenemos que ver una pequeñísima reseña o un concepto para poder entender mejor. Vea, ¿qué vamos a escribir? Vamos a colocarlo con otro color. Usted lo escribe con lápiz. Vea, vamos a escribir como recordatorio. La adición, vaya escribiendo. La adición, ahorita reviso. La adición es sumar, coma. Recuerda que cuando sumamos Lo haremos de forma, coloquemos la forma de columna. Respetaremos la regla de... Espera un poco mi... Mi amor, yo solo lo estoy escribiendo, ¿ok? No te preocupes, no lo voy a borrar. Respetaremos la regla de... Un número por cuadro. Esta va a ser nuestra pequeña definición. La voy a colocar aquí para que usted la pueda copiar en su cuaderno. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan copiar. Y voy a revisar que estamos trabajando. Vamos a ver, Jacob. Te felicito, Jacob. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, no? Vamos a ver, Alonso, aquí está. ¿Miguel, vamos bien? ¿Sí? Vamos a ver, Valery, ¿estamos bien? Previsemos por aquí, muy bien. ¿Leonidas, alguna pregunta? ¿No, mi amor? No, yo estoy copiando mi... Está bien, Leonidas, no te preocupes. Ok. Ok. Ya terminé mi... Si ya terminamos, demos un minutito a los demás, ¿ok? Un minutito. Soy de Soñiga, ¿ya te pusiste al corriente? ¿Vamos bien? Sí. Ah, es para mi... No, no lo voy a borrar. Esa era mi pregón. Si ya te habíamos puesto al corriente. En lo que usted copia, yo voy a hacer un ejemplo aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer con un color bonito. Mis, yo ya terminé. Ah, muy bien. Si ya terminaste, vas a empezar a copiar el ejemplo que yo voy a colocar aquí. Bueno, mis... Ok, mi amor. Mis, ya terminé. Muy bien, amor. Vas a empezar a copiar el ejemplo que yo te voy a colocar en pantalla, ¿sí? Mis, ya terminé. Ok. Sí, vamos a copiar la cantidad que yo estoy copiando. Recuerde que me tiene que copiar un número por cuadro, ¿sí? No me voy a meter dos números en un cuadro. ¿Quieres ver, José? Sí, José. Excelente. Así es como me tienen que trabajar. Una letra o un número por cuadro. Muy bien, José Marta. Sí. Mis, tiene un poco de tiempo para copiar. Sí, tiene bastante tiempo. Vamos a ver, Carlos Miguel. Carlos Miguel, acerca tu cuaderno a la pantalla para que yo pueda ver. Mis, ya terminé. Ya terminé. Muy bien. Todavía me falta copiar parte del ejemplo. Mis, puede ver mi hoja. Ahorita voy a ver tu hoja, Ian. Muy bien, Ian. Me encanta tu letra, Ian. Te felicito, está muy hermosa. Mis, esconderte encanta. Mis. Muy bonita. Nathalie, muy bien. Así me tienen que hacer los números. Yo confío en ustedes que ustedes hacen los números excelentes. Mis, ya copiaste el, ¿cómo se llama? El ejemplo. Ejemplo. Pero todavía me falta copiar el ejemplo. No te preocupes. Mis. Dime, mi amor lindo, Carlitos, te escucho. ¿Aquí está? ¿Así? Mire lo que le escribí. Amor lindo. Muy bien. Mire lo que le escribí. Ahorita voy a ver. Yo quisiera tener muchos ojos para ustedes. ¿Cuál es mi, qué? ¿Mi tipo de mono o la raza de mono? Pues, qué interesante pregunta. Nadie me había hecho esa pregunta, Joaquín. Pero me gustan mucho los mono araña. ¿Mono araña? ¿Sí? ¿Qué es eso? Es el tipo de pregunta. Va. Fuera del tema, después contestamos eso. Fuera del tema, después contestamos eso. A ver, chicos. ¿Y qué serán las preguntas? ¿Qué? Permítanme. Este es el ejemplo que vamos a trabajar. A ver, le vamos a preguntar a Ángela. Ángela, ¿cómo se lee este número? El que estoy señalando. Solo Ángela. Mis, mire. Yo tengo una Ángela. Este que estoy señalando. ¿Dos? Dos millones. Ajá, muy bien. Continúa. Cuatrocientos treinta y ocho millones. Mil. La segunda coma se dice mil. Ah, bueno. Mil cuatrocientos cincuenta y uno. Muy bien, Ángela. Vamos a decirlo otra vez, Ángela. Dos. Dos millones. 138.451 Muy bien, Ángela Vamos a decir que yo voy a leer El que esté calladito y bien por traer A ver, Carla Guzmán Activa tu micrófono Carla, tú me vas a leer Cómo se lee Este número Solo Carlita Vamos, Carla Continúa ¿Un millón? ¿Mira lo que más le escribí? Ajá ¿Mira lo que más le escribí? Muy bien Vamos a tomar un poquito más de práctica La respuesta me la va a decir José Marcos ¿Sí? Tranquila José Marcos, ya te vi ¿Sí? Mi espada Ahorita usted suelta el lápiz Y no terminó de copiar, no importa Usted ponga atención Ahorita A ver Se recuerda que para sumar Usted me lo va a hacer en forma de columna ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un número aquí Y tiene un número abajo Usted me lo va a sumar en forma de columna No se mira, no se preocupe O sea que me va a sumar El de arriba Con el de abajo Empezando de las unidades Vea ahorita lo que es Mi pantalla Para enseñarle otra vez Me va a sumar Sumar en forma de columna ¿Quiere decir que usted? Ya lo hice ¿Quiere decir que usted? Usted me va a sumar el 1 con el 4 Y la respuesta va a ir abajo Luego se pasa Tenemos que hacer A ver Tercero Si usted me pudiera hacer silencio Yo sé que usted lo sabe Y algunos no Pero ponga atención ¿Sí? Por respeto a los demás A ver Escuche Para sumar Usted me lo va a hacer en forma de columna O sea Me va a sumar El número de arriba Con el número de abajo En este ejemplo Usted me va a sumar El 1 Con el 4 Y el resultado Me lo va a poner abajo Donde yo le estoy señalando ¿Cuánto es 1 Más 4? 5 Si es 5 Voy a escribir 5 Ah Completé la suma Yo sé que sí Pero necesito explicar Esto paso por paso Si es 5 Escribo el 5 aquí Es que yo ya la completé Ahora Ahora Me tengo que pasar A la otra columna ¿Sí? A la otra columna El tercero Por favor silencio Si no les voy a quitar El permiso de hablar Ahora me voy a pasar A la siguiente columna Que es 5 Más 2 Y el resultado Va a ir abajo Porque esto es La línea Correcto Es 7 Yo lo resolví Mi amor Yo sé que ustedes Son súper pilas Pero yo necesito Explicarles a los chicos Que todavía Se nos dificulta ¿Sí? Si es 7 Voy a escribir El 7 Ahora Me voy a pasar A la otra columna ¿A cuál columna? A la del 4 y del 1 5 4 más 1 5 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 Correcto Ahorita voy a escribir El 5 Permita Ahora Ahora me paso A la siguiente columna La del 8 Y la del 1 9 8 9 9 9 9 9 8 Aquí quiero que preste atención En algo Si ustedes te dan cuenta Aquí hay una coma Usted también Tiene que bajar la coma Si aquí hay una coma Y abajo una coma Aquí usted Baja Y abajo una coma También La coma también baja Mira Si aquí hay una coma Y aquí hay una coma Coloco la coma 5 más 1 ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde va la coma? No, esperen ¿Se dieron cuenta Dónde va la coma? Si aquí hay una coma Y abajo una coma También También abajo una coma ¿Cómo? ¿Sí? Ahora nos pasamos a la siguiente columna 3 más 2 5 5 5 Escribo el 5 Ahora Me voy a pasar A la siguiente columna 5 más 1 6 6 2 Ahora Miki ya la terminé toda Muy bien Muy bien Ahora mi amor 3 3 No No sé que es 3 Pero que tengo que bajar Coma Más coma Coma Y 2 Más 1 3 3 3 3 3 3 6 5 5 575 Correcto Ese es el resultado Ese ¿Ok? ¿Va a sumar en forma de columna? Miss Tengo una pregunta Miss Dime Joaquín ¿En qué te puedo ayudar? Solo Joaquín Yo solo tengo un Joaquín Dime Pero No era que El pequeño El 1 Estoy en la final El 1 y el 4 No se podían sumar así Porque este era pequeño Y este era mayor que él El mejor De los factores No altera El resultado Eso lo vamos a ver Más adelante Que no importa Donde coloque los números Siempre me va a dar El mismo resultado Joaquín Van a haber situaciones Donde el número pequeño Va a estar aquí Y aquí el grande O al revés El grande y el pequeño No importa el orden Tú tienes que sumarlos ¿Ok? Eso no va a afectar Nada el resultado 1 más 4 Da 5 4 más 1 Da 5 No importa En qué orden Tú los pongas Siempre te va a dar 5 Eso es una propiedad De la suma Pero eso lo vamos a Tengo una pregunta Dime tu pregunta Miss Yo le puse este ejemplo En el chat Vamos a ver tu ejemplo Chicos que no terminan de copiar Me copian esto Una pregunta Miss Esto hay que mandárselo a Messenger No, esto no me lo van a mandar a Messenger ¿Ok? Y vamos a hacer una hoja Yo no miro el ejemplo Vanessa Es el mismo Es el que está aquí Usted terminó de copiar esto En la otra hoja de su cuaderno Aunque le haya quedado espacio Usted en la otra hoja Me tiene que escribir Escribir, perdón ¿Ok? Usted me tiene que escribir En la otra hoja Y me va a escribir Ejemplos Ok Ejemplos Ian Me has escrito 3.432.987 Son ejemplos De números de mi Así es Amor lindo Voy a borrar Esto queda grabado Esto siempre Queda grabado A ver chicos Muy bien Natalia Está perfecto Así me tienes que trabajar Todo el año Joaquín Deja de rayar la pantalla Chicos Si van a estar rayando la pantalla Voy a tener que comunicarme Con su Miss Guía Y comentarle Lo que está pasando ¿Ok? Evitemos eso ¿Sí? No estemos rayando la pantalla Porque la pantalla Es exclusivo Para ustedes La pantalla Yo la utilizo Para explicarles A ustedes ¿Sí? Yo quiero que ustedes Tengan un mejor aprendizaje ¿Sí? ¿Qué mejor aprendizaje Que viendo Aprendiendo visualmente ¿Sí? Así que chicos Una pregunta Dime amor lindo ¿Quién me muestra Miss Guía Miss? Su maestra guía Es Miss Giovanna Esa Mi Giovanna Mi Giovanna Yo soy maestra auxiliar Quiere decir que yo les doy Gracias a ustedes Pero no soy su maestra guía Maestra guía Es mi Giovanna ¿Sí? Mi Giovanna 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 Va a ir a la otra hoja Y vamos a hacer ejemplos Igual esto queda grabado No sé el rojo Miss Miss Vamos a Podemos hacer otro Miss Puedo empezar uno Por mi cuenta Yo solito Ahorita Me parece perfecto Puedes hacer uno Por tu cuenta Ya es como Vamos a hacer otra suma Vamos a hacer otra suma ¿Sí? Vamos a hacer otra suma Es correcto Ok Vamos a escribir Dos millones Ochocientos setenta y cuatro mil Ciento veintitrés Esa es nuestra primera cantidad Que vamos a escribir La otra hoja Lo hacemos La otra hoja Sí mi amor lindo La otra hoja Más Tres Millones Ciento Once Mil Setecientos Sesenta Y Dos Bien Ahorita Yo hice uno Por mi cuenta Y ahorita Voy a hacer el otro Muy bien Ricardo Vamos a hacer varios Y vean El niño que esté bien portado Que esté calladito Y yo vea Que esté acatando instrucciones Ese niño Me va a dar La solución De los problemas ¿Ok? Aquí voy a hacer Otro Mis amores Vamos a hacer unos Unos cuatro ¿Les parece? Así que voy a estar observando Así como Jacob Que dice Que se porta bien Tiene su Ureola De angelito Vamos a ver Se dice así Jacob ¿Ok? Demóstrame que te estás portando bien La siguiente cantidad Es Un millón Seiscientos Cincuenta y dos Mil Dime Trescientos Treinta y tres Más Yo lo estoy diciendo Ustedes se lo vayan Copian Más Ocho millones Vamos a colocar Trescientos Mis una pregunta Esto lo tenemos que hacer Nosotros solitos Ustedes solitos Me lo van a empezar a hacer Para practicar ¿Ok? Y después Usted nos va a decir Mis o no Sí, yo les voy a decir Las respuestas También ¿Sí? Esto es lo que vamos a ir Haciendo juntos Siempre vamos a ver Las respuestas Mis Ya terminé Lo otro Vamos a hacer más Si no vamos a hacer Ni uno Ni dos Vamos a hacer cuatro ¿Ok? Mis Mis Tenemos una suma Que tenga solo miles ¿Sí? Solo miles Quinientos Veintiún mil Mis Dime Dime corazón ¿Qué le pone así Linitas separadas? Que son líneas juntas Pero mi dispositivo Me las pone separadas Es la línea Que va a ir Abajo Que diferencia La operación Del resultado ¿Ok? Yo las hago separadas Porque mi dispositivo Me las lanza Separadas Pero es una línea recta ¿Ok? Yo las estoy probando En Word Este Las líneas ¿Ok? Le di en una flechita Y me puso Líneas rectas Interesante Lo voy a intentar Ahorita Gracias por el tip Lo voy a intentar Vamos a ver Dime corazón Lindo Te escucho Este ejercicio Que estamos haciendo Ahorita No Ustedes ya no me van a enviar Hoy Nada a México ¿Sí? Hoy no me van a enviar Nada Corazón Lo que sí Lo que sí les voy a dejar Lo que sí les voy a dejar Voy a pensar Si les dejo tarea Eso sí lo voy a pensar ¿Quién me está rayando? Chico Mejor déjenle tarea Al que está rayando Nos quedan 10 minutos Hagamos solo 3 ¿Ok? ¿Ok? Solo hagamos 3 El tema tan lindo Y tan poco a tiempo Dime amor Lindo Dime corazón ¿Por qué no nos va a hacer Una línea buena? Dime que estoy intentando Pero me lanza igual La línea con rayitas Mis Dale Mis Dele una flechita Hacia arriba Y ya le Sigue Lo vamos a intentar Mañana Lo vamos a intentar Mañana Porque Te mostré contigo Mis No le puso la coma Al 3 Mis Mira en el chat Es porque Eso es mi amor lindo No le coloqué coma Porque son cantidades De mil Lo que Mis Mira en el chat Ahorita voy Amor lindo Mis Mira en el chat Terminan de copiar Eso Si no lo voy a borrar Mis Mira Ya vi José Marco Ya vi Que colocaste En las líneas rectas Déjame intentar Hoy En mi casita En la tarde Ya mañana Te los traigo Así ve Línea recta Mis Gracias por el dato José Marco Mis Mis Dime Si Joaquín Dime Joaquín Escuchaste La flechita De abajo De los de José Marco Le pone Estás haciendo Un resumen ¿Sí? Ya a mí No le pregunté Amor lindo Vamos a hacer tres Porque ya su Me ha lanzado La noticia Ya lo hice ¿Por qué no nos Conectamos otra vez? Porque fíjate que Sería buena idea Pero El horario Mi amor Hay un horario Que respetar Yo por mí Seguiría dando creces Hasta la una de la tarde Pero Hay uno No, sí Pero sí Mis Podemos Porque la mis Ya estará Alonso ¿Cómo que yo fui Alumna de ella? Claro que sí Tenemos una charla Pendiente el día De hoy Alonso ¿Oíste? Claro que sí Ella fue Ahí te cuento Ahí te cuento Ahí te cuento Ahí vas a ver A ver Hace muchos años Le voy a pedir Al niño Calladito Así de calladita Me ha importado Que ya terminó Que quiere hablar No sé ¿Quién es la misiña? Es que tuve yo Hace muchos años Pero es un tema aparte Ahorita concentrémonos En nuestro tema Del día de hoy Bien Le voy a pedir Vamos a ver Quién tiene carita Como que quiera responder Vamos a ver El que está calladito Que tenga ganas De contestar Vamos a ver Le vamos a pedir A José Marco Porque José Marco Ya no los leyó La primera va a ser José Marco ¿Sí? José Marco De ella quiero La operación Que yo estoy seleccionando Ahorita te voy a mostrar Bello José Marco Mira Esta La de 2.874.123 ¿Cuál es la respuesta José Marco? ¿Me pudieras indicar? Ahí está José Marco En la primera columna Es 5 5 ¿5 qué? Ajá Continúe 5 Las operaciones Se empiezan de aquí Muy bien 3 más 2 Son 5 6 más 2 8 Este más 1 0 Este más 1 8 José Marco 8 ¿Ahora qué sigue José Marco? 5 La coma Sigue coma Y correcto Después sigue 5 5 Después Está de ella Tranquila Leonidas Lo manchamos Gracias Leo ¿Qué sigue? José Marco Lindo Te escuchamos 7 más 1 8 8 8 8 más 1 José Marco Es fácil 9 9 ¿Qué sigue ahora? Mis 8 Pinocho 5 8 Ahora José Marco ¿Cómo se lee La cantina? 5 8 Pinocho ¿Cómo se lee José Marco? 5 5 ¿Cómo se lee la primera coma? Recordemos a Murlin La primera coma 5 Este Millón 5 millones 5 millones 985 1885 Correcto José Marco Muy bien Hay que practicar más Te felicito Ah La segunda ocasión Pero de una vez Con respuesta Me la va a decir Piana Alonso De una vez Con respuesta Alonso De una vez Mis La tercera Es La segunda La de un millón Un millón 600 Ok mis Por favor Dime 9 9 9 9 996 555 Correcto La segunda Le tuvo que haber quedado así Los demás vamos a ir revisando Que tengamos estos resultados Sí, sí, yo tengo cuatro Ejemplos Sí, algunos tienen cuatro Porque los decidieron hacer uno más A ver, Ricardo Yo quiero que copie uno Ahora, Ricardo Ricardo, ¿me vas a decir el resultado? Sí, una pregunta Ahorita te respondo tu pregunta Y ahora terminamos Resultado es 521 Espérenme ¿Quién está? 800 ¿Cuánto te dio? 8 800 Ajá 38 38 Muy bien 800 800 Ajá ¿Cuánto? Perdón 85 85 Correcto Son 838 Ya terminé 8000 800 Gracias al que está cantando 800 85 ¿Así, Ricardo? ¿Así te quedó? Sí Muy bien A todos los demás nos tuvo que haber quedado de esta manera A ver, chicos Los que no pasamos hoy van a pasar mañana Vamos a continuar haciendo No se preocupen ¿Quién está cantando? Pues tiene una voz muy bonita aquí A ver, usted me va a copiar estos ejemplos en su cuaderno Presta atención en su cuaderno Y no se va a enviar foto de nada el día de hoy Hoy no me envié foto de nada De nada, nada, nada Yo no he dicho adiós David Voy a dejarte compartir mi pantalla Recuerde que igual esto queda grabado Igual Mañana vamos a seguir viendo una retroalimentación del tema Para que usted le quede claro lo que es Suma cordillones Ojo Esto es suma sin llevar Es suma simple No lleva ni presta ni nada Es una línea Es suma simple No lleva ni un vecino No lleva uno, no nada Por eso está bastante sencillo el tema Mis, una pregunta Esto hay que mandárselo por Messenger Hoy no me envió foto a Messenger No, mi amor, hoy no me envió foto a Messenger Voy a dejar de compartir ¿Cuál es mi cuaderno? ¿Cuál es mi cuaderno? ¿Cuál es mi cuaderno? Por eso Voy a dejar de compartir ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos puedes compartir? Nos vemos primero, adiós el día de mañana ¿Ok? Los que no pasen mal, no se preocupen Mañana va a pasar Mañana va a pasar Adiós 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 Adiós